Seguimos con más aquí en Pro Mañana y en nuestro bloque de entrevistas, ya damos la bienvenida a la ingeniera agrónoma Ana Mongelos, ella es responsable del área de semillas de envío y vamos a hablar un poco más acerca de este tema. ¿Cómo estás, ingeniera? Buen día, Eder, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bien, sabemos de este programa de Nacional de Investigación de Soja, sabemos que ya vienen trabajando hace un tiempo para que los televidentes puedan conocer más acerca del trabajo, si podemos dar a conocer estos detalles. Bueno, en primer lugar, para que se entienda un poquitito más, este programa de semillas que lleva adelante el envío está en conjunto con el IPTA. El envío es una organización privada sin fines de lucro, conformada por los gremios de la producción. El IPTA es la institución pública encargada de investigación. Entonces, ellos a través de una alianza público-privada están llevando adelante el programa de investigación de soja. Es donde ellos lanzan las variedades Sojapar, las conocidas variedades de Sojapar. Es la que estamos nosotros, como envío, haciendo la administración, la difusión y encargados de la producción y multiplicación de semillas de las variedades Sojapar. ¿Cómo se sustenta este programa? Bueno, en el principio, el programa de investigación, desde sus inicios, está sustentado por ambas instituciones. Parte de IPTA, que es la que pone la parte de infraestructura, campos para hacer los ensayos, los laboratorios donde se hacen las pruebas, los test, también los profesionales, mano de obra, también de ambas entidades, tanto de IPTA como de envío, son los funcionarios que están trabajando en el programa de investigación. Y el envío también pone una parte para financiar unas cuestiones, lo que sea referente a la parte de investigación. Entonces, ambos, por el momento, ambas instituciones son los que están dando el soporte a la investigación. La novedad del sistema, del programa de Sojapar que tenemos es que nosotros estamos implementando un sistema comercial Sojapar, donde buscamos que el programa sea autosostenido, autofinanciado, por así llamarlo. Entonces, buscamos la participación de los productores, creamos un sistema al que le denominamos sistema comercial Sojapar, donde ese programa básicamente consiste en que los productores firmen un acuerdo a la compra de las semillas, donde en ese acuerdo se comprometen con hacer declaración de uso propio en caso de que guarden parte de su semilla para la siguiente de siembra. Ahora, en lo que hace al aporte, ¿cuál es el monto asignado que debe aportar el productor en cada campaña? Bueno, como vemos en la placa, vamos a comentar un poquitito de cómo sería el sistema, ¿verdad? Ahí estamos observando justamente la placa. Exactamente. En el primer año, entonces, el productor firma el compromiso, como te comenté, se llama contrato de aporte para la investigación y mejoramiento genético, cuando compra las semillas. Ese es el contrato, el compromiso donde él asume que en caso de que guarde semillas para el año 2, él va a hacer su declaración de semillas y va a hacer un aporte en compensación de lo que sería la falta de compra que hizo en el año 1, en el año 2 no compra semilla, entonces hace un aporte en compensación a ese monto que deja de recibir el programa por la venta de semillas. Todo eso se va a una cuenta para el sostenimiento del programa. Ahora, ¿este sistema es el resultado, digamos, de un trabajo que ustedes realizaron en el campo de manera conjunta con el productor o cómo fue desarrollado este sistema? Bueno, el sistema fue desarrollado básicamente con las experiencias que tenemos en los países vecinos, tienen sistemas similares, también teniendo en cuenta el marco legal vigente, también un poco considerando los usos y costumbres de los agricultores acá en Paraguay, fue que tras varias reuniones hechas buscando un poco el equilibrio entre lo que es investigación y lanzamiento de variedades, tecnología al servicio del productor, que eso un poco no se vaya desequilibrando por la falta de compra de semillas certificadas, que es donde generalmente en esas instancias donde el programa de investigación recibe la remuneración, ¿verdad?, para poder continuar. Entonces, como eso no se produce año a año, se ha establecido ese sistema de poder recompensar un poco la falta de venta de semillas certificadas con el aporte del productor. Entonces, es por eso que de esa manera se está llevando a cabo el sistema comercial. Eso todavía estamos nosotros poniendo a punto, todavía estamos... Un proceso de socialización, vamos a decirlo, ¿no? Ya está implementado en el caso de que los productores deben firmar los contratos a la compra de la semilla. Lo que vamos haciendo un poco es los ajustes en cuanto a experiencias que vamos teniendo, ¿verdad?, en cuanto a lo que significan los contratos, la forma de distribución. Que sin duda se van a ir dando conforme pase el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cómo tomaron esto los productores? ¿Están abiertos a realizar este aporte? Bueno, en un principio fue bastante difícil porque, como nosotros decimos ahí en InVivo, estamos haciendo un poco cambio de paradigma. Estamos empezando a trabajar cosas nuevas, cosas que antes no estaban siendo implementadas, pero es una necesidad de poder un poco ajustar eso, ¿verdad? Entonces, los productores, sus primeras reacciones han sido un poco sobre la duda, otra vez tema de firma de contratos, como que no tomaban muy a gusto, ¿verdad? Pero uno, una vez que le explica, nosotros hemos participado en la campaña pasada, más de 25 días de campo. Recibimos invitaciones de los técnicos de las cooperativas para ir a hablar con ellos mismos, los directivos de las cooperativas. Están viendo con buenos ojos y entonces ya, a partir de este año, ya un poco toman con más calma, ya entienden lo que es. Es decir, el programa empezó a caminar sola, empezó a tomar vuelo. Exactamente. ¿Pueden tener en cuenta esto como, digamos, una o uno apenas de los problemas que se encontraron a la hora de iniciar este proyecto, entre las limitaciones? Exactamente. Esa fue una de las limitaciones, ¿verdad? Pero, como te digo, todo, nosotros intensificamos las campañas de difusión, participamos en los días de campo, hicimos las parcelas demostrativas, hicimos las visitas, las charlas técnicas. Entonces, cuando uno le comenta al productor que son variedades nacionales, que son técnicos nacionales los que están haciendo, los que están desarrollando, que los germoplasmas son desarrollados localmente, que tienen tecnología como es la diferenciación de la soja par, que tiene la tecnología de resistencia roya, son problemáticas que ellos viven y iban teniendo cada vez más creciente en el campo. Entonces, cuando uno le comenta que sobre eso se están haciendo los trabajos y que esa es la finalidad del aporte que ellos van a hacer al declarar su semilla de uso propio, entonces, como que entienden la dimensión y se apropian de lo que es el programa de semillas soja par. En base al análisis o el estudio de campo que ustedes realizan, ¿tienen o manejan datos acerca del volumen de producción? ¿Están logrando más resultados de producción por hectárea con estas variedades de soja? Porque hablabas acerca justamente de monitorear, de dar seguimiento a los resultados. Exactamente. Bueno, actualmente tenemos ya tres variedades en el mercado, ¿verdad? Por supuesto que cada una fue lanzada y las siguientes variedades ya son un poco ajustadas, más a lo que fue la primera, que vamos a decirle que fue como la piloto, de donde después a partir de eso se hicieron un poco unos ajustes para las otras. Entonces, las tres variedades están con rendimientos similares. A lo mejor una de las variedades puede ser que le supere en alguna campaña a la otra, pero las tres están con potencial de rendimiento bastante interesante, ¿verdad? Nosotros no destacamos simplemente el potencial de rendimiento que tiene, sino precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer entender al productor es en la parte del costo de producción lo que él se va a ahorrar utilizando la tecnología de resistencia roya. Estamos hablando más o menos de que en otras variedades que no tienen el gen de resistencia roya se están haciendo aplicaciones muchas veces hasta cinco o seis veces y nosotros con la tecnología Sojapar estamos dando la posibilidad de que se llegue máximo a dos aplicaciones. Que es una reducción importante dentro de la estructura de costo, ¿no? Exactamente. Entonces, al hacer la comparación entre el rendimiento que produce la soja y más la disminución en el costo de producción con el ahorro en las aplicaciones, es donde se ve en la calculadora cuál sería el beneficio que le da a eso utilizar la semilla Sojapar. Es justamente este beneficio que se ha logrado a partir de las investigaciones realizadas aquí en nuestro suelo, con nuestro clima, con las características justamente propias del suelo, porque si bien se habla mucho de la evolución que se ha tenido en el Brasil, en Argentina y de características similares, pero finalmente es eso lo que atrae al productor o lo que debería tener en cuenta que se desarrolló aquí en nuestro país. Exactamente. Es lo que nosotros siempre solemos expresar en las diferentes reuniones, en las diferentes charlas. Verá que de una u otra manera el productor es parte del sistema, es dueño de las variedades, siendo que, como le digo, INVIO está conformado por los gremios de la producción, entonces de algún u otro gremio que sea, a él le toca ser parte de eso, ya sea por las cooperativas, ya sea por la Asociación de Productores de Soja o algún otro gremio que pueda ser integrante. Para que los productores puedan conocer también más y puedan tener un historial de lo que es el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿también trabajan de manera conjunta con otras instituciones, también reciben apoyo del exterior, no? Eso sería lo que da en la parte de investigación, eso sí, tienen convenios con instituciones internacionales, ¿verdad? En lo que sería la parte de producción de semillas, como te dije, INVIO está administrando lo que es multiplicación a partir de semilla fundación y el IPTA es el que se especializa en la producción de semilla madre, que nos entregan para hacer la multiplicación, sería una semilla de alta calidad y pureza genética. Esto sin duda eleva a la vara de calidad de nuestro país y también nos hace estar a la altura de otros países en materia de investigación y de producción, ¿no? Exactamente, nosotros dentro del INVIO y en conjunto con IPTA estamos dentro de lo que sería, como siempre se conoce, la mejora continua, ahora estamos aprendiendo de nuestras experiencias, entonces vamos camino a mejorar continuamente, tanto para la parte de investigación, para poder lanzar variedades nuevas y también en la parte de producción de semillas, como para que eso pongamos a disposición del productor semillas de alta calidad y que tenga garantía como es que lo que siempre los productores están un poco pidiendo. ¿Esto, digamos, está disponible ya para el mercado actualmente? ¿Digamos, cuentan con la cantidad necesaria en atención a la demanda que hoy existe? Exactamente, nosotros trabajamos con semilleros licenciados, a quienes damos licencia para multiplicar las semillas, también INVIO de las variedades nuevas tiene producción propia de semillas, entonces justamente para que no haya falta de semillas para poder, cuando el productor esté interesado en probar, entonces que estén disponibles las semillas. Tenemos actualmente tres variedades en el mercado, la primera fue la Sojapar R19, la segunda la Sojapar R24 y la que lanzamos este año es la Sojapar R34, esa es la que tuvimos menos volumen porque como es el primer año, entonces estuvo... De acuerdo a los resultados van a ir adoptando esto, ¿no? Sí, así mismo, entonces ya para la campaña que viene, ya estamos también con las parcelas ahora ya todas sembradas y en producción como para poder tener y poder satisfacer la demanda que tengamos de semillas. ¿Los productores entienden esto de que hoy día es mucho de trabajo estudiar el suelo, del acompañamiento técnico? ¿Cómo adoptan estas nuevas prácticas en el campo? Y los productores cada vez se van tecnificando más, ¿verdad? A medida que también que la producción debe volverse más eficiente, ¿verdad? Ellos también son más exigentes y se vuelven más tecnificados, entonces buscan también tecnología, están abiertos a probar. Justamente ellos también son varios productores que ellos te piden, te abren las puertas, te dicen, yo tengo este u otro problema en mi chacra, les abro las puertas para que vengan a hacer ustedes sus ensayos, sus investigaciones. Cuando nosotros les comentamos las líneas de trabajo que tenemos, ya sea sobre roya, sobre enema, todo lo que sea en la parte de investigación, ellos se ponen a disposición, son bastante curiosos, ellos les gusta también participar en la parte de lo que sea investigación. Y estos resultados me imagino que también genera entusiasmo en los investigadores, en gente que trabaja en envío, y esto finalmente fortalece al sector, ¿no? Exactamente, para eso es lo que estamos trabajando, como para poder un poco siempre ir mejorando y poder tener personal calificado, poder nosotros también dar las herramientas a los agricultores de cómo poder continuar a avanzar con su éxito en el campo. ¿Cómo pueden hacer sobre este punto, cómo pueden hacer aquellos productores, aquellos interesados en poder, digamos, contar con esta variedad de semillas? Bueno, y pueden acercarse a sus proveedores de semilla habitual, la mayoría, no la mayoría, estamos trabajando aproximadamente con seis semilleros multiplicadores, o si no, pueden acercarse o llamar a la oficina del envío también, donde nosotros le podemos atender y le podemos un poco informar de dónde pueden conseguir las semillas si es que tienen algún interés o no están consiguiendo, pero la mayoría de los semilleros y también las reventas están haciendo los pedidos y están un poco conociendo de dónde pueden adquirir. Muchísimas gracias, Ingeniera, por acompañarnos. Bueno, gracias a vos.